al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu inteligencia, con todas tus fuerzas y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay mandamiento más importante que estos o sea, más allá de los diez que puso Jesús resume en estos dos, porque esto es el Evangelio o sea, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la inteligencia con toda la fuerza, que significa esto darnos cuenta, con total honestidad con un poco de autoconocimiento darnos cuenta, como es mi relación con Dios y yo quisiera que esta semana también me compartan como es su vida espiritual como es su relación con Dios están creciendo es honesta le piden ayuda le creen, que cosas no le creen porque acá dice que hay que amarlo con el alma con la inteligencia con el corazón y con todas las fuerzas evidentemente que eso es difícil y después dice y así vas a amarte al prójimo como a ti mismo o sea, que yo me tengo que amar y más adelante dice que maestro le dice tienes razón cuando dices que el Señor es único que no hay otro fuera de Él que amarlo con todo el corazón con toda la inteligencia con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que cualquier cosa eso ellos lo aceptaron ¿no? pero Jesús cuando lo escuchó esta respuesta sabia miren lo que le dijo no estás lejos del reino de Dios o sea, fíjense cuando este maestro de la ley acepta lo que dice Jesús ¿no? que más que hacer sacrificios y esfuerzos más que cualquier cosa vale amar a Dios con todo el corazón con toda la inteligencia con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo eso es lo más lo más lo más importante lo que todas aquí en este grupo tienen como la línea de por qué estamos haciendo para qué este documento de Juan Pablo II y cómo voy a poder amar así a Dios sin esa parte de honestidad ponemos a esta palabra ¿no? que Jesús le responde no estás lejos del reino de Dios después de esto nadie se atrevió a hacer nuevas preguntas claro es como que lo había dicho todo y el que respondió también lo volvió a repetir y yo me pregunto cuando él dice amarás porque no dice quizás ames o quieres amar amarás es como un mandato al Señor tu Dios ¿qué es amar al Señor Dios con todo el corazón con todo el alma con la inteligencia también y con mi fuerza ¿qué significa eso para mí para vos? ¿qué significa para ti? ¿cómo podrías describir y te invito a que en esto de hacer un registro diario de las cosas buenas del día te fijes ¿dónde estás amando descubriendo a Dios o sintiéndote amada por Él porque siempre Él va a estar amándonos primero ¿dónde? y darme cuenta qué tipo de relación tengo con Él y qué tipo de relación Él quiere tener contigo más allá de que alguna de ustedes esté casada o quiera tener pareja más allá de eso todas estamos invitadas al desposorio espiritual con Jesús todas o sea Jesús nuestro esposo Jesús nuestro amor más importante ¿cómo sería eso para ti? concretamente ¿qué crees que es amar a Jesús sobre todo? y si lo estás haciendo ¿o cómo te gustaría y quieres lograrlo? para esto también vuelvo a invitar y vuelvo a poner en oración la posibilidad de hacer un proceso de coach católico para poder tener una experiencia por ahí más fuerte dentro de lo que es lograr algo lograr algo con Jesús ¿no? en este momento el Señor está allí está al frente tuyo y te está diciendo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas está pidiendo allí con un verbo que lo hagas bueno esto nos nos deja como pensando él está dispuesto nos está escuchando pero quiere que lo escuchemos porque dice escucha Israel y si lo escuchamos toda esta semana que le respondemos esta va a ser la tarea ir descubriendo todos los días cosas buenas pero además ir viendo cómo es mi relación con él ponerlo en palabras para que la próxima lo podamos compartir te vamos a dar gracias Jesús por esta palabra y lo más importante de todo lo más importante de una persona lo que nos lleva a la plenitud lo que nos puede ayudar a caminar sobre el fuego o sea llegar a ese nivel de amor gracias por esto que nos pides y que nos das que nos das primero para luego perderlo